Después de una década de apogeo y de consolidarse como uno de los grupos más violentos de México, el cártel Jalisco Nueva Generación parece presentar los mismos síntomas de desgaste que tuvieron algunas organizaciones criminales que crecieron muy rápido y luego cayeron por su propio peso. Como los Zetas, la organización Beltrán Leiva y el cártel de Tijuana, señala Inside Crime. Pese a ser uno de los grupos criminales con mayor fuerza y presencia a lo largo del país, ahora parece enfrentar desafíos en múltiples frentes. Los rumores y las preocupaciones sobre la mala salud e incluso la muerte del líder Nemesio Ceguera Cervantes, alias Enmencho, quien no se ha visto por años, estaría alentando a que varias células se separen de la organización. En ese sentido, Inside Crime habla de tres retos claves a los que se enfrenta actualmente el cártel Jalisco Nueva Generación. El primero, las especulaciones sobre el estado de salud y las versiones sobre la presunta muerte de Nemesio Ceguera que han llevado a organizaciones como los Mezcales en Colima a marcar distancia del cártel. El segundo, la evidencia de que hay pequeños grupos criminales en Jalisco y Michoacán con la voluntad de rebelarse. Y el tercero, la presión que han ejercido varias células como los Correa y los Cárteles Unidos, que se han unido en Aguililla, Michoacán, la cuna del Mencho, para presionar al cártel. Pero Michoacán no es el único lugar en donde la estrategia del cártel Jalisco Nueva Generación se ha quedado corta, destaca el análisis. En Guanajuato se ha enfrentado al cártel de Santa Rosa de Lima y sus sesiones desde 2017 y en Veracruz mantiene una guerra constante con los Zetas Vieja Escuela. Inside Crime señala que en estos lugares en los que el cártel alguna vez fue considerado una amenaza, ahora es posible que los grupos locales tengan incentivos para resistir su presencia. Dada la reciente inestabilidad y los rumores sobre la desaparición de su líder.